En principio, bueno, fue un fin de semana típico con respecto, bueno, primero las restricciones y segundo el clima que no fue el mejor para evaluar cómo fue el balance, ¿no? El viernes, llovió prácticamente todo el viernes, entonces mucha gente no salió. El sábado salió más la gente, también que el clima no estaba ideal, y el domingo que el día estuvo hermoso, o sea, la tarde se puso muy lindo y todo, la gente salió. Bueno, con respecto a las restricciones, a ver, bueno, los bares cumpliendo los protocolos ya veníamos desde el día que abrimos, reabrimos, así que no cambió mucho eso, seguimos con las mismas medidas de protocolo, o sea, con el alcohol en gel cuando ingresás, se toma la temperatura, está la bandeja sanitizante, está la distancia entre las mesas. Cambió el cierre, el horario de cierre, a las 12, a las 0 horas ya no puede quedar nadie dentro del bar. Creemos que para la temporada de invierno no está mal, es un cierre, por ahí estaría bueno capaz que viernes y sábado, que son dos días que hay más afluencia de público, estaría bueno capaz que se pueda extender hasta la una, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando esto con el tema de los casos, si va disminuyendo, y a partir de ahí yendo el día a día. Creo que es una cuestión de ver el día a día cómo se va dando todo. O sea, para redondear, el balance fue positivo porque la gente lo entendió, nadie expresó ninguna queja ni nada de que a las 12 no puede quedar nadie dentro del bar. Creo que no se puede evaluar si mermó la cantidad de gente. Obviamente que cuando cambia la temperatura, cuando se viene el frío, la temporada es totalmente diferente a lo que es una temporada de verano, la gente sale menos, y más los primeros fríos y eso ahí. La extensión hasta la una que mencionabas vos, quizá le daría la posibilidad de hacer otro cambio más de turno. Sí, daría eso, exactamente, porque si vos viernes y sábado, que son los días de más concurrencia de gente, hacés hasta la una, tenés por lo menos, tenés una rotación, doble rotación, porque si no, el santafesino está muy acostumbrado a salir tarde. De por sí ya sale tarde. Entonces, a las 12 de la noche prácticamente no tenés rotación, tenés una sola y chau.